El Grupo de Solidaridad de la Isla del Príncipe Eduardo en Canadá sostuvo la víspera un encuentro con especialistas del Central Antonio Guiteras en Puerto Padre. Durante el intercambio, los miembros del grupo se interesaron por conocer detalles sobre el proceso fabril del azúcar, las plantaciones cañeras, el empleo de los residuales y de la producción de derivados. Los visitantes expresaron complacencia al ver cómo la producción azucarera en Cuba se realiza con un mínimo de consumo energético. Centros estudiantiles de producción de alimentos, sitios históricos serán también objeto de visita por este grupo de amigos de Cuba, quienes tienen un profundo interés en conocer sobre la cultura, la historia y las tradiciones del pueblo cubano. Alexis Mariño, LTV Noticias.